Hola a todos, bienvenidos de nuevo a HookasBlog Hoy, bueno, quiero salir de lo normal Hoy voy a hablar sobre un canal de un país hermano, un país vecino Llamado Razas Distintas, que es del hermano país de Perú En el que se está hablando mal sobre los bolivianos ¿Por qué lo hacen? No lo sé, ¿por qué no lo hacen? No lo sé ¿Por qué no hablan mal de lo que ellos hacen en contra de nuestro país? ¿O por qué no hablan mal sobre países que realmente tratan mal a estos países? Bolivia es un país que prácticamente apoyamos a todos los países que vienen aquí, acá, a nuestra tierra Sin ir lejos, amigos peruanos Vamos a tener un evento con una de sus bandas de rock Que es Vindictive, a ver si lo ven bien ahí Que está viniendo a presentar el álbum, un nuevo álbum que tienen Y nosotros aquí les abrimos las puertas Compartimos culturas muy, muy parecidas Los bolivianos muchas veces nos quejamos ¿Por qué? Sobre Perú especialmente Y no lo hacemos en plan de que queremos ir en contra de todo lo que ustedes hacen Se apropiaron de muchas de las vestimentas que manejamos aquí en Bolivia En lo que hablamos sobre el folclore La morenada, la diablada, hasta el mismo caporal Que son bailes tradicionales bolivianos Es cierto, ahí tienen bailes parecidos a los nuestros Estaba pensando en los tobas también Que eso va más de la parte tropical de Bolivia Y también sobre la parte incaica Pero seamos francos ¿Creen que venir a menospreciar Hablar mal sobre youtubers bolivianas Nuestras modelos bolivianas Tratarlas despectivamente Los hacen mejores como personas Los hacen mejores como país Los hacen mejores como youtubers Los hacen mejores ante todos los demás No lo creo Lastimosamente Bolivia y Perú Antes éramos uno ¿Y por qué digo lastimosamente? No por todos ustedes hermanos peruanos Lo digo por la cantidad de imbéciles Que existen hablando mal sobre Un lugar Del que ustedes eran parte Lo que era el Alto y el Bajo Perú Antes éramos uno solo Ambos éramos peruanos Hasta que en 1825 Bolivia declaró su independencia Y decidió colocar el nombre De Bolivar Nuestro primer nombre fue Bolivar En honor a nuestro libertador Y luego se cambió a Bolivia Pero antes de eso Éramos el Alto Perú Compartimos cultura La cultura quechua especialmente Y parte de la Aymara Es cierto En un video dicen He escuchado Bueno He leído Sobre que Somos un país que no tiene mar Que por eso somos unos indiacos Que esto que lo otro En primer lugar Mírenme Soy boliviano Soy blanco Creen que Soy un indio La verdad Si comparamos Uno con lo otro Vamos a ver grandes diferencias ¿Por qué? Y no lo digo por Una manera mala No quiero Padecer que estoy Confrontándolos Que seamos Parecidos En ese aspecto ¿No? No quiero rebajarme Pero ustedes ya sabrán A qué me estoy refiriendo Ambos países Tenemos gente Campesina Yo podría decir Lo mismo de sus campesinos Que ustedes nos dicen A nosotros Pero no lo hago Podría hablar sobre Su gente Que viene de allá A hacer atrocidades En este país Que les abrió los brazos Y no lo hago Podría hablar sobre La cultura folclórica Que ustedes tienen Y que Lastimosamente Mucha de esa cultura En especial En la parte de las vestimentas Y me he dado cuenta Que hasta En el ritmo Nos están quitando Pueden tener Modelos lindas Y aquí en Bolivia También hay modelos lindas Pueden tener Gente que gana Miles de miles De dólares Aquí en Bolivia También tenemos gente Que gana miles De miles de dólares Podemos tener Problemas Políticos Y los tienen Ustedes tienen Problemas muy grandes Políticos Y Bolivia también Tiene grandes problemas Políticos ¿Cuál es nuestra diferencia? Gente idiota Que habla mal De nuestros países Que nos hace quedar mal A los bolivianos Y también Hacen quedar mal A los peruanos Porque ¿Qué creen? Por esos imbéciles Que están ahí Hablando sobre ustedes Sobre nosotros Sobre los bolivianos Hay otros bolivianos Que van a empezar A hablar mal De ustedes Los peruanos Y va a empezar Una confrontación Tan grande Siendo que Prácticamente Somos lo mismo Somos hermanos Nos separamos La vez de la independencia O es que acaso Bueno Tal vez la gente Que hace estos videos No conoce de historia O sea Investigan un poco Bolivia y Perú Somos uno solo Somos hermanos Y somos hermanos Fraternos Así que no pueden venir A hablar mal De nosotros Que hayan tenido Un amiz universo Dos amiz mundo Y demás Y Bolivia Aunque se hayamos tenido Un amiz mundo Y nada más ¿Qué problema? Que Perú haya estado En más mundiales Que Bolivia ¿Qué problema? La corrupción La violencia La depravación El asesinato Y demás Es lo mismo En cualquier país Del mundo O me van a decir Que Perú es Una simple Un simple país En el que no hay Absolutamente Nada de eso Que no tienen problemas Políticos Que no han tenido Un Fujimori Que no han tenido Un problema Con el último Toledo Si no me equivoco Que les ha estafado Prácticamente miles De millones De dólares Al Perú Que no han tenido Problemas De desfalcos Que no tienen Problemas Todos los días Con las personas Con las que están Me van a decir Que todo es Color de rosa En Perú Me van a decir Que todo lo que Ustedes viven Es bueno No lo creo Me duele Como youtuber Sudamericano Que gente Como ustedes Amigos De razas Distintas No sé Quienes serán No den la cara Prefieron colocar Estupideces De videos Comparando A ustedes Con los bolivianos Cuando ustedes Tienen prácticamente La misma gente Que nosotros Quieren tener Problemas Con Bolivia Créame Que les va a ir Muy mal No por el aspecto Bélico Porque No estoy hablando De eso Estoy hablando En que Tienen que tener Un poco más De ejemplo En la parte Mediática Están queriendo Convertir A youtube Perú En El que Un canal De chismes Un canal De xenófobos Un canal De racistas Eso no les va a ayudar En nada Tienen Tienen grandes Youtubers En Perú Amigos No pueden Venir y Compararse Con Youtubers Españoles Es cierto Ni con Bolivianos En Bolivia También tenemos Grandes Youtubers Puede que Ustedes tengan Youtubers Un poco más Conocidos Porque la Tecnología De youtube Ustedes La explotaron Mucho más Antes En Bolivia Recién Estamos empezando Y aún así Tenemos Grandes Grandes Youtubers Que están Empezando A subir A subir A subir Y a subir Bueno amigos No quiero Extenderme más Estoy en este momento Respondiendo A estos Videos Que vi Sobre De este canal Especialmente Voy a Investigar más Si hay otros Canales Que espero Realmente Que no nos haya Y este sea Un caso Aislado Y que Realmente Seamos Mejores Como personas Y como hermanos De Una misma Región Un mismo Continente Porque youtube Se hizo Para unir A las personas Para entretener A las personas Y unirlas No para separarlas Y hablar Estupideces Seamos un poco Más sensatos Bien amigos Su amigo Jucca Jucca Hoy se despide Un poco molesto Y bastante resfriado Que aún así Enfermo Decidí hacer este video Porque Realmente Es el colmo Que la gente Prefiera Echar pestes Contra otros Que ser Personas de bien Y Hablar Las cosas Como son Nos vemos En un siguiente video Espero ya estar Más recuperado Para esta semana Espero traerles Nuevas historias De terror Que ya saben Como es el canal Un abrazo Terrorífico Para todos ustedes Su amigo Jucca Se despide Se despide Hasta un próximo video Adios